Usted habrá notado cuánta dificultad existe, aún entre personas que se tienen mucha confianza, hablar de dinero. Che, ¿cuánto gastaste hoy? ¿Cuánto nos queda para el desfile hasta volver a cobrar el sueldo? ¿Qué te parece si juntamos y cosas por el estilo? Hay dificultades en hablar de dinero. Papá, ¿vos me podés prestar? Y así cosas por el estilo. Y yo he mencionado un refrán muy antiguo que dice, perro que ladra, no muerde. Porque se supone, la metáfora de este ejemplo del refrán, sería algo así como, cuando uno habla de algo, no lo hace. Lo da por hecho, el solo hecho de decir, bueno, mañana empiezo la dieta, ya está. Es eso, el mañana empiezo la dieta. Ahí se terminó todo. En los hechos no voy a empezar ninguna dieta, porque para mí fue terminado el tema solo cuando lo enuncié. Entonces, existe la posibilidad que algún instinto que tenemos nosotros allá en el fondo perdido, nos dice, no, mirá, ¿sabés una cosa? Si querés tener el dinero suficiente, si no querés vivir en la escasez y en la pobreza, no hables de dinero. Deja ese tema, trata de que sea un tabú para vos. Si querés tener mucha sexualidad, no andes hablando de sexo, que hice esto, que hice lo otro, o usar el humor, digamos, un poco soés. No, no hagas chistes, no hables nada de sexualidad, no leas nada de sexualidad. No simbolices nada que tenga que ver con lo más importante que tiene la vida, conservar la especie, o lo más importante que tiene la vida en sociedad, que quizás sea el dinero, porque es necesario. Entonces, todo aquello que te interese profundamente, no, mejor ni lo hables. No lo hables porque perro que ladra no muerde.